en este tutorial le enseñaremos cómo cambiar el inicio de programas en windows 7 haga clic en el menú inicio y abra el archivo msconfig.exe usted puede buscar este archivo escribiendo su nombre en el cuadro de búsqueda de windows una vez que abra el archivo msconfig.exe una nueva ventana aparecerá delante de la pantalla esta es la ventana de configuración del sistema que le permitirá cambiar y modificar varios ajustes de rendimiento de windows y arranque ahora haga clic en la pestaña de inicio de windows y entonces se mostrará una lista de los programas que se ejecutan aquí puede deshabilitar los programas que usted no desea ejecutar quitando la marca en sus nombres después de completar esto haga clic en el botón aceptar para guardar la configuración y salir otra opción para cambiar la configuración de los programas que se ejecutan en el inicio haga clic en el menú inicio y seleccione la opción todos los programas ahora en este menú se puede ver una carpeta denominada inicio haga clic derecho sobre ella y seleccione explorar todos los usuarios ahora cuando usted se encuentra en la carpeta de inicio principal puede ver los métodos abreviados de pocos programas disponibles en el mismo estos accesos directos son los programas que se ejecutan en el inicio usted puede agregar o eliminar estos accesos directos para ajustar la ejecución de las aplicaciones de inicio y los programas estas fueron algunas de las maneras para modificar y controlar los programas de inicio de windows deje sus comentarios a continuación o contáctenos vía correo electrónico este fue un tutorial de jaotek tv gracias por ver